Fui al mercado e hice una ensanada de manzanas Fui al mercado e hice una ensanada de naranjas Fui al mercado e hice una ensanada de frutas Ahora, todo es calmería Fui al mercado e hice una ensanada de frutas Es una ensanada de patanos Acuérdense, yo soy un manzana Acuérdense de frutas Acuérdense de frutas Se da un poquito más 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 Solo la manzana Solo la manzana se cambia Si, si Como digo ahora Ya, así, listo Quien pierde tres veces Pero como hacemos para que Nunca pierde ganarían Que nunca pierde ganarían Fui al mercado No tiene que sobrar nadie No tiene que sobrar nadie Si, falta No Si, ya Desde el medio De repente si me llamas ya pues Quien grabaron, pero ¡Listo! ¡Fue al mercado! ¡Fue al mercado! ¡Ya te diré! ¡Cállame! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya sabe, no! ¡Está bien! ¡A ver! ¡Vamos a empezar! ¿Qué quieres? ¡Cállate! ¡Vamos al mercado! ¡Táñame una sillita por favor, hermanito! ¡Tienes que pedir! ¡También, también! ¡También, también! ¡Que se aplique el círculo! ¡Fair! 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 ¡Listo! ¡Fui al mercado! ¡Y me hice una ensalada de frutas! ¡Ahora! ¡Todos, todos, 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 todos! ¡Habamos hecho! ¡Él va a hacer manzanas! ¡Hace una manzanita! ¡Hace una manzanita! ¡Sí! ¡Hermano! ¡No, aquí tienes! ¡Es masanas! ¡Sí, no, es masanas! ¡Y! ¡Ahora más masanas! ¡Listo! ¡Tú sabes ahora! ¡No vayas del mercado! ¡Solo hay tres frutas nomás! la engañó la última se traen una ensalada de plátano ahora, ahora, ahora ahora ¿para qué? la última la última la última la semana del mercado toditos se traen una ensalada de manzana ahora, ahora, ahora no no la va a tocar, hermanita, no se preocupe no se preocupe se van al mercado y se hace una ensalada de naranja ahora ahora se tiene que sentar se tiene que sentar se tiene que sentar al Justin le toca al Justin también está jugando no lo sabía no hay pila dice y manzana y ahora y a ay hermana Teresa bravo tiene que sentarse hermanita tiene que sentarse hermana ya 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 Gracias. Gracias. Ahí está. Mira, mira, mira. Vamos a ir al mercado. Ahorita nos vamos. Ahorita, ahorita, ahorita. Ahorita. ¿Ahorita? Con sus tiritas de papel. Nosotros preparamos una ensalada de... manzana. Ahora, 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 ahora. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. A ver, y no dice ahora, saliendo, se elimina también. No, no, escúchame. Quien que se adelante. Quien que se adelante. Ahora, ya. Ahora, vamos. Estamos atentos. Ya sé dónde está la música. Ya sé dónde está la música. Ya. Ahorita nos vamos al mercado. Nos vamos al mercado en una bolsita. Ahora, nos vamos inmediatamente. Ahorita, nos preparamos una ensalada de... manzana. ¡Ahora! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Esta! ¡Ahora! 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 No, no, no! Que les haya bien, ah! ¡Ah! ¡No! No se mueve Pero tampoco valdría mover la mesa Hay que ponerla así en su lugar Cuida el mercado Se dice una ensalada y frutas ¡Ahora! Pobre Jimmy Sí, sí Ahora tienes que pagar en todo ¿Qué se le pagas allá a la Eva? ¡Ya! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va! ¡Gracias! 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 ¡Qué buena, eh! ¿El último que se sentó quién fue? ¡Gracias! 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 Fui embarcado y compré una salada de... ¡Panzanas! ¡Ahora! ¡Panzanas! Y a ver hermanita, ¿quién? Ya, fui embarcado y no hicimos nada de fruta ¡Gracias! ¡Alguien en especial! ¡Alguien en especial! Fui embarcado y hice una ensalada de frutas ¡Ahora! 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 ¡Su esposa! ¡Chau! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡No está eliminado! ¡Ojo! ¡Stuju! ¡etaan! ¡Ahora! de mangarina, de piña y pinza bueno entonces hermanita, gracias por el empleo es la hora, es la hora faltó es la hora no han dicho hora no han dicho hora no han dicho hora de todos ¿quién perdió? ¿ya se fueron todos los gatos en serio? ¿en qué momento han perdido todas las gatos? ¿cuál es el mercado? ¿cuál es el mercado? ¿qué dice? ¿cuna ensalada de frutas ahora? cada vez menos cada vez menos que se lo piense bien oye, ah sí jaja, Mr. Manuel quedó descalificado de la nada un ensalada de frutas ha hecho ahí ya se vende ahorita lo bueno mirá, 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 mirá qué buena, eh pero vamos a hacer los juegos de bingo no, no, no juegos de taca taca juegos de zapito de playstation y de basket todos los encargados todos los encargados todos los encargados